Durango se posicionará en el ámbito deportivo y turístico nacional e internacional con el próximo Maratón Generales de Durango 2019, en el que se espera recibir a más de 4.000 competidores que generarán una gran derrama económica, destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. Así es que seguiremos apoyando este tipo de actividades de carácter deportivo que no solo motivan, fomentan la práctica del deporte, sino que indudablemente también hacen que nuestra ciudad sea más visitada y sé que turísticamente habrá de ser también un éxito porque habrá una derrama económica para nuestra ciudad capital, pero también se habrá de beneficiar todo nuestro estado. Este maratón se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio del próximo año e incluirá las categorías que marca la Federación Mexicana de Atletismo. El secretario de Turismo, Eliezer Gamboa, se refirió a este evento como un producto turístico generador de una derrama económica importante, lo cual reafirmó Alfredo Arámburo del Club de Béisbol Generales de Durango. Es una derrama importante para la ciudad, para el estado, de más de 30 millones en ingresos en tan nuevo turístico. El mandatario estatal manifestó que seguirá mejorando la infraestructura deportiva y anunció que en La Laguna se va a trabajar para que cuente con un estadio de béisbol digno.